Tú eres la presa ¿Quieren que les cuente la historia o saltamos Directamente al solo Q y les vale verga la verdad Sí Bueno les voy a contar pana el jueves Estaba Estaba en stream el jueves Y me empezó a doler el estómago hueven Entonces yo les dije a ustedes man lo que pasó Fue que me llené el estómago de aire Por andar hablando, andar comiendo Y andar jugando bro, entonces luego yo cerré El stream porque me dolía mucho el estómago El jueves y entonces parce La verdad me hice tremendo Laxante casero Con mi papaya Con sodio, limón y agua Y yo dije bro Ahí man Me saco ese aire huevón Como sea Y no salió, fue como que a eso de las 10 de la, no mentiras, a eso de las 9 de la noche, del jueves Empecé a vomitar como un enfermo Vomité una vez, dos veces Tres veces, cuatro veces A la cuarta vez De que vomité subió mi amigo Y dijo huevón Vamos a la clínica Porque ya no es normal Que usted esté vomitando O sea No es aire lo que usted tiene Fijo Dijo lo más probable es que se haya intoxicado Pero no es normal Que ya haya vomitado cuatro veces Porque yo tomaba agua Y la vomitaba Tomaba suero Y lo vomitaba Me comí una fruta Y la vomitaba Entonces esto fue el primer día Mejor dicho no voy a poner jueves Voy a poner día uno nomás El día uno pasó esto Entonces yo le dije a mi amigo Como a las 10 pm Le dije Parce Si vuelvo a vomitar Vamos a la clínica Pero no Yo creo que me intoxiqué Yo creo que mañana amanezco bien Entonces mi amigo El sesor Me dijo Vamos a la clínica Y yo le dije No huevón Me voy a esperar Una hora Dos horas Y si sigo malo voy Pero parce Luego vomité por quinta vez A los 10 minutos En ese momento salimos De una para la clínica Huevón Pero en la clínica Tuve que esperar Como 5 o 4 horas Huevón Para que me atendieran Y mi amigo duró peleando Pero vea lo que está Que se muere Y no lo dejan entrar Bro Entonces bueno También les voy a explicar Una cosa muchachos El apéndice Queda en la parte Inferior Derecha del cuerpo O sea Por acá A ver O sea Ustedes de frente Ok En este lado lo voy a dejar De la izquierda Pero si nosotros Somos el muñequito Lo tenemos en la derecha El apéndice Queda abajo a la derecha Entonces cuando Por fin me atendieron Huevón Vino la doctora Esta es la doctora La doctora estaba Muy guapa Me dijo Bueno ¿Qué pasó? Y yo le expliqué Nombres Que tenía Tenía aire en el estómago Y no sé qué Y yo creí que era esto Pero al final no era Entonces me dijo Bueno Acuéstese aquí Y ya Entonces vino la doctora Y empezó a A oprimirme el abdomen Con las manos Entonces me espichó acá Y me dijo Le duele Y yo no Me espichó acá Me duele Le duele Y yo no Entonces muchachos Lo que pasa Es que las personas Que suelen tener Apendicitis Cuando ustedes Les oprimen el abdomen En la parte inferior derecha A pesar de que parezca Un dolor de estómago normal Si ustedes le oprimen Abajo a la derecha En el abdomen Duele muchísimo Hueón ¿Y saben qué pasó? A mí no me dolió No me dolió Entonces la doctora Pasó a ese dolor En todo el abdomen Horrible 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 Me inyectó Me metieron un suero Una intravenosa En la manito Ahí estaba yo con mi suero Y acá me empezaron A meter medicamento En el suero Y pasó el día uno Hueón Al día dos Como a las nueve De la mañana O sea Dormí como dos horas Hueón El apéndice estaba Resusparso Porque no me dolía Entonces el día dos Me hicieron una O sea Ya no era normal Que me siguiera doliendo Con el medicamento Ese que me dieron Otra forma de saber Al apendicitis Es una Es un golpe Hacia la planta del pie Entonces ¿Qué pasó? A mí me pegaron En el pie Vino otro doctor Ahí más experto Y me pegó En la planta del pie Y me pegó En la rodilla Me levantó la rodilla Y me dijo ¿Duele esto? Y yo no Me pegó en el pie Y yo no No me duele Y empezaron estos ¿Pero qué tiene este piro? ¿Por qué? Y man Fue como que Re XD La verdad Entonces a la tercera Ya por la noche Bueno ya por ahí A las cuatro de la tarde Me hicieron Una tomografía Se llama eso Muchachos Fue horrible hueón Pero el caso es que A mí me dieron a tomar Cuatro vasitos de agua Yo todo lo que comía Lo vomitaba hueón Entonces me dijeron Panita Tiene que tomarse Estos cuatro vasos de agua Pero como los estaba vomitando Tómese este En media hora Tómese este En media hora Entonces ¿Qué pasa? Se supone que yo tenía que tomarme Los vasitos de agua Porque el agua bajaba Por mi cuerpo El agüita Me va pintando Como el estómago Y pues ellos pueden medir Con eso Man Iba en el tres y medio Y me vomité Huevón Habían pasado Hora y media Y ya acabándome El cuarto Me vomité Y vomité Todos los vasos de agua Y me tocó Volver a comenzar Huevón Fue horrible bro Entonces nada huevón Otra vez comencé En el momento En el que salieron Las pruebas Huevón Literal es súper feo Hacerme la tomografía Aparte me metieron Como en un tubo Huevón Y me metí Man Y empecé a sentir Me dijeron Va a sentir caliente Y va a sentir El cuerpo metálico Yo Man cuando siento Que estoy como Comiendo metal Huevón No sé huevón Ya después de que Me hicieron esa prueba Toda zapaperra Me dijeron Si Tiene apendicitis Ahí ya se dieron cuenta Justo como 10 minutos Después De que me salieron La prueba positiva Llegó Llegó el cirujano Huevón Llegó el cirujano acá El pirobo Huevón El zapoperro Ese man se veía repro Lo voy a dibujar con gafas Qué pro huevón Entonces llegó el cirujano Y se me paró Al lado mío Y me dijo Bro Tiene apendicitis Yo soy cirujano Con doctorado en tal cosa Tengo tantos años de experiencia Literalmente Lo puedo operar ya Porque hay puesto Para operarlo El problema es que Pues No nos tramitan eso Huevón Y pues Tocaba pagar por particular Y pues valía mucha plata Y yo no tenía plata Entonces me dijo Bueno no hay plata Entonces Me voy Y pues se fue XD 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 Luego mi amigo se fue Y vino Doña Ángela A cuidarme Entonces Doña Ángela Se puso a pelear Y había Había un cirujano Como a las 8 de la mañana Del otro día Huevón O sea en ese entonces Eran las 4 pm Más o menos Entonces Doña Ángela Llamó y dijeron No le pudimos mandar Una ambulancia Por ahí a medianoche Y que lo operen Por ahí a las 8 Huevón Y Doña Ángela Se puso refarruca Y dijo No huevón Como así Se me va a morir El chino huevón Se me va a morir Y si se muere Es culpa de ustedes Malparidos Y bueno El caso es que Doña Ángela Es got Y atrasó el proceso Entonces la operación Ya no iba a ser A las 8 de la mañana Sino a la medianoche Del día anterior O sea Mejor dicho La adelantó 8 horas Bro Y la ambulancia En vez de traérmela A las 12 Me la trajeron Como a las 7 De la noche Huevón Entonces bueno En resumen Me operaron Parse fue súper triste Porque mis papás Viajaron a verme Como que mis papás Se asustaron resto Y viajaron de Yopal Aquí a Bogotá Entonces ahora este soy yo En la camilla del cirujano Bueno dormido Porque cuando uno lo operan Lo duermen Acá estaba yo mi mido Entonces y acá estaba el cirujano Y las enfermeras Operándome Ok Entonces este soy yo En operación Entonces justo cuando Me estaban operando Llegó mi mamá Entonces mi mamá No dejaron entrar a mi papá No dejaron entrar a mis hermanos Solo dejaron entrar a mi mamá Pues por tema de COVID Y todo eso Entonces mi mami Vino acá y se sentó Man Es súper triste lo que les voy a contar A mi mami no la dejaron entrar En ningún momento De la cirugía Y mi mami estaba sentada Como en una sillita Y había un montón de gente Porque había un montón de gente Operándose huevón Y el cirujano este Pues operaba vesículas Y apéndices huevón Entonces doña Ángela Luego se fue Vino mi mami Y mientras me estaban operando huevón Estaban hablando Todas las señoras y señores Que estaban ahí Parce Y llega una Llega la doctora Sale La doctora sale Y mi mami le pregunta ¿Qué? ¿Cómo está mi hijo? Le dijo Eh Su hijo está un poquito delicado Porque se le perforó el apéndice Así le dice la doctora Y se va Así a la verga Se va Entonces como que Le metió como miedo a mi mamá Y luego Las piroas señoras de al lado Le dicen Ay no ¿Cómo se le perforó el apéndice? Yo tenía un hijito De 24 años Con dos hijos Y se murió Se murió Porque se le perforó el apéndice No sé qué Y luego La otra señora dice Mi hija tenía 20 años Se le perforó el apéndice Y le dio Le dio gangrena Se le infectaron todos los órganos Y le tocaron Le sacaron los intestinos Para lavarle los intestinos Y luego no volvieron a funcionar Por así decirlo Entonces de por vida Ella ya no puede comer Porque el intestino Es lo que digiere la comida Parce Mi mamá Que se pone a llorar Weo Fue súper triste Weo Maldita Parce Fue súper sad Weo La gente es súper imprudente Weo Entonces bueno Luego me sacaron a mí De la camilla Eh bueno A mí me sacaron Weo Luego me levanté Por allá En una sala de observación Pero era horrible Parce Me levanté Había Muchísima gente O sea Había muchas señoras Fue súper raro Porque yo me levanté Y habían como Se los juro Habían como unas 9, 10 señoras Y yo Y todas las señoras Como de 40 y pico 50 y pico 60 y pico 70 y pico Yo era como el único hombre Y como joven Porque todas las señoras Eran ahí Parce Y aquí había una Parce Fue rechistoso Porque yo estaba reaburrido Y aquí había una señora Parce Fue súper triste A la señora le fueron A la señora le fueron infiel Weo Fue súper sad Weo Acá está la señora La señora le fueron infiel Porque yo estaba reaburrido Viendo el techo Weo Bueno el caso es que la señora La señora sacó el celular Y empezó a hablar con un man Weo Y empezó a decirle Pablo usted ¿Dónde está? Así Así Y yo What? ¿Por qué está gritando la señora? Y el man por allá Le contestó algo Weo Y luego la señora dice Pero ¿Por qué dice estamos? ¿Por qué dice estamos? ¿Con quién está usted? Pablo ¿Con quién está? Y yo What? La señora estaba re farruja Weo Yo What the fuck El Pablo bro Y man Y la señora La señora Y la señora empezó a decir Usted está con la otra Yo sé Y el Pablo Yo no sé Porque pues obviamente Esa cosa no estaba En altavoz Weo Pero yo Yo me hacía al dormido Pues estaba escuchando Ahí de sapo Weo Y la señora empezó a decir Hágame videollamada A ver si si está ahí O yo Y parque What the fuck Y el tipo Le hizo videollamada Y luego la señora Empezó a decir Usted está con esa ¿Cierto? Parque Yo casi me pongo A llorar Y la señora Empezó a decir Pablo Dígame la verdad Está con la otra ¿Cierto? Y el Pablo Le decía que no Weo Le decía que no Porque la tipa Cada rato decía No sea mentiroso Pablo Cuando llega La señora Y de la nada Dice Pablo Tengo pruebas Pablo Tengo pruebas Tengo pruebas De que Ustedes lo vieron Entrando en la casa De ella Y yo What? Parque Y todos Todos en esa sala Estábamos escuchando La señora Weo Fue súper Igual O sea Como que daba risa Pero pues Obviamente era muy triste Man La señora enferma En la camilla Y el tipo Allá con la otra Weo Fue muy denso Weo Y la señora Que saca las fotos Y empieza a decir Yo ya no puedo Viver con un mentiroso Y no sé qué Malparido Y Ush Y todos Holy fuck Man Entonces Ahí la estadía La estadía En el En la sala De observación Se hizo un poquito Rápido Como a los 40 minutos A mi me sacaron Para otra habitación Weo Y ya una habitación Para mi O sea A todos nos iban a sacar Para una habitación Individual Solo que no habían Pero como a las media Hora 40 minutos De eso Me sacaron a mi Ya para una habitación Con una camilla Para mi Y ahí podía estar Mi mamá Y podía estar Mi papá Y una enfermera Que iba a estar Netamente a mi cuidado La enfermera Que me cuidaba Era un amor Era todo Pero también Troleo weo La primera comida O sea Yo no puedo ahorita Comer ni sólidos Ni lácteos Ni carbohidratos Ni carnes Y agarra Y me trae un sándwich Con doble queso Y jamón Y yo como de Ya pero es que Tengo apendicitis No puedo comer Y la enfermera Ah si es cierto Ya le traigo Una sopita Y si fue weo No Repaila A medio día Me trajeron pollo Y fue como que No no puedo comer pollo Te acuerdas Ah si es cierto weo Y nada Ya después de eso Duré dos días Dos días En la esta Y ya luego Me mandaron a mi casa Me dieron de alta Ya llevo dos o tres días En mi casa Y pues ya desde hace dos días Me estoy mejorando en mi casa Mis papás pues Viajaron a Yopal ya Porque Estaban trabajando Mis hermanos Estaban estudiando Pararon todo Pero ya se fueron Afortunadamente pues Ya me estoy recuperando Todo bien Ahora en cuanto a la operación A mi me alcanzo a dar Ligeramente peritonitis Me dio una cosa Que se llama absceso Entonces les comento En el cuerpo pues Voy a dibujar el apéndice Acá weón Este es el apéndice El apéndice es como un palito Y a mi esa cosa Pues esa Es que no se como definirlo bien Pues porque no soy medico Saben Y tampoco le di tanto Pero el caso es que A mi se me formo un absceso Y se me formo un hueco En el apéndice Y como que se me estaba Saliendo líquido Ese líquido es letal A mi me alcanzo a dar Gangrena Les diría que es gangrena Pondría google imágenes Pero es increíblemente asqueroso Pero es una infección Súper fea Lo que pasa con eso Es que hay que retirar El apéndice Porque si el apéndice Se queda Infecta los otros órganos Y vale verga weón Vale verga man O sea fue Literalmente lo que me pasó Fue súper grave El cirujano Me dijo Nea Si usted llega aquí Dos horas tarde Una de dos O queda medio lisiado De los órganos O se muere Así de simple Así me dijo Me dijo Llegó Mejor dicho Llegó ahí Si no llega O sea si llega una hora Dos horas tarde Se muere weón Y fue re Upa Uy quieto weón O sea Si el Césor Primero no adelanta eso Ni se pone a pelear allá Para que me atiendan rápido Y doña Ángela No se esmorfea El sistema de salud Literalmente me muero weón O sea estuve a nada de O morirme O quedarme medio malo De los órganos weón Y nada Básicamente Ese es el resumen De lo que pasó Y ahorita me encuentro Pues en recuperación Nada como casi morir Ya pero soy mena de carry weón Ya estoy acostumbrado Se vivió Pero casi Casi me levanto con diosito Muchísimas gracias También a todos muchachos Por estar atentos Me escribieron muchos mensajes bonitos Yo mientras estaba En esa sala de observación Duré allá tirado Como 10 11 horas Sin hacer nada Literal leía sus mensajitos No podía responderlos a todos Porque eran muchos Pero nada más Era muy bonito Leer sus mensajitos Y se sentía muy bonito Pues tener gente Tener personas No me gusta la palabra gente Que pues te quiere mucho Y te apoya Y eso bueno Bueno señores Llevo sin jugar LOL una semana Creo que voy a poner Un anuncio No puedo gritar Que me operaron Voy a poner No tiene No tiene flash El vegar ahora Uy la guarra Nice Fue muy buena Uy Casi mete ese gancho ¿Qué? ¿Qué? Oh What the fuck ¿Por qué el 3 hizo eso, bro? No creo que viva Oh Si hace tiempo suficiente Hasta que llegue Trun 2 Sí, sí Se muere la cena Se muere la cena Ay El Serap Qué troll, bro Mmm No Ya se acabó Maestriendo Este tiempo Tengan en cuenta Que llevo una semana Sin jugar Y lo primero que hice Fue meterme a una ranked No me jugué Ni siquiera a una Aram Entonces estoy Súper 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 Frío O sea Me convertí En esa gente Esa gente En esos supports Que me salen Que llevan una semana Sin jugar Y me emperro Bueno El Bego está muerto Ahí Oh What the fuck Aprovechó Y se hizo La reducción De nepe No Pesaba mucho Bueno Me iban a hacer Una reducción De De Pero pues Como es de titanio Huevón La cegueta del cirujano Se rompió Y no había más Instrumentos quirúrgicos Pues Esa cirugía Tocó dejarla Para después Ya no vamos Esto es muy Deep Vámonos Amigos Sabía yo Sabía yo Que había que irnos Antes La verdad Eso fue Mala mía Me demoré No voy a hacer Hacer el Cod ¿Cuánto para que apague Stream y descanse Bien? Nada Porque quiero hacer Stream Téngalo por seguro Que mentalmente Me voy a sentir Muy triste Si no hago Stream Que tan grande La tienen Mecho El otro día Me la medí ¿Se acuerdan que yo les conté Que me compré Una cinta métrica Me compré Una cinta métrica De mercado libre Y me midió 17 y piola Pero luego yo leí Que cuando los actores No por Iban a O sea Obviamente en el mundo No por Tú necesitas tener Una tulota Entonces Vi que los actores No por Tienen un hack O bueno El hack Es que Tú No te la haces Como por Cinco días Y te mide Un poquito más Entonces Yo hice eso Yo hice eso Weón Y cuando lo Cuando lo hice No me la hice Como por una semana O cinco días Porque viajé Y cuando me la hice Me Me midió 18 y piola Un miguelul Ok weón Ay no manos Ay no manos Ay no manos Man mis Ay no puede ser Bro Ustedes saben Cómo es el lolcito Bueno uno va ganando Y se pierde en un momentico Weón SDP Ok kp Oh what the fuck Oh what the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Oh fuck Oh fuck No no puede oh no bane, 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 bane Enganchita va bien enganchita Uy, what the fuck, ok se la dieron, ok se la dieron Vamos bajando Despacio, juegala lento Oh, que rico país Me vendiamos, me vendiamos, tenemos muy buena presión Ellos tienen dos muertos y nosotros dos novedores What? Ay no mames bro Me morí Fue mala mía Debería haberles pegado más O sea, porque se dejaron morir ahí No vi como lo mataron honestamente Creo que fue mala mía Lo que me eché de para atrás La torre me empezó a pegar Esto es malo, si no un día vamos pronto Esto es malísimo bro Annie está viva Que primera partida del día más movida Se siente bien volver a jugar el delcito Mi primera partida en dos semanas señores Él ganó el apéndice, vamos De cos? No Gracias.